En esta vida todo es prestado y nada, nada es para siempre Todos los ríos se van al mar, algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar mis recuerdos de mi mamita Ay cielo, cielito, ya no lluevas más, tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más, al verte llorar no puedo partir Ay cielo, cielito, ya no lluevas más, tengo que llegar a mi destino Todos los ríos se van al mar, algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar mis recuerdos de mi mamita Ay cielo, cielito, ya no lluevas más, tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más, al verte llorar no puedo partir Nadie es eterno en esta vida Nadie es eterno en este mundo Brindemos felicidad a quienes queremos Brindemos felicidad a quienes amamos Brindemos felicidad a quienes amamos Gracias por ver el video